Ahora lo vamos a ver también, también tenemos todo, pero primero las quejas en Chile. Que decían que ese sector de Buenos Aires es el sector más caro de la ciudad, que es muy segura y que es común ver patrullas policiales por el sector. ¿Es como seguridad ciudadana o policial? Sí, porque es uno de los sectores más exclusivos de Buenos Aires. Ella desmintió que fuera a asistir a un programa porque circuló en la prensa argentina que parte de las exigencias que ella había puesto para ir a ese programa era tener incluso un programa propio en ese canal, que es uno de los canales más importantes de Argentina. Y eso la molestó y obviamente ella desmintió de que fuera a contar su verdad. Lo que sí era cierto de anoche es que ella estuvo largas horas reunida con su abogado. Se supone que estaba viendo dos temas importantes, uno es la demanda de divorcio y la otra es cómo afecta el tema de su marido a su imagen. Porque lo que ahora está siendo investigado de su ex marido es una fundación que él tenía que habría hecho malversación de fondos. Y ella había participado con algunas firmas en esa fundación. Bueno, ahí estaba lo que decían en Chile, no estaba la parte de Vicuña, que es lo que había pedido. Le dan con un caño, ahora vamos a hablar con Chile, pero Moritán por lo pronto ayer se mostró un evento. Eso fue a la entrada de un evento de ayer. No sé nada de Carolina. No sé nada, pero usa el anillo raro. Ayer te vas a enterar. Que tengo data del divorcio. Sigue como funcionario. Hay más data del divorcio. Hay más data del divorcio. Me cuentan que, obviamente, el juez revisó. Ayer contamos que Pampita lo pidió, hoy el juez lo revisó, para que te lo vea leer. Moritán tiene cinco días para responder. El juez pidió acelerar todo el proceso por toda la cuestión pública de, obviamente, el divorcio y todos los temas de corrupción. Así que Moritán hoy se enteró del tema. Y lo que me dicen es, me explican el porqué de los chats de Pampita a nivel público. ¿Por qué? ¿La fecha? Sí. ¿Por qué? Que Pampita quería dejar bien en claro el día de la separación y que ella lo hizo para obligarlo a él mediáticamente a expresarlo. Porque como Moritán puso hace un tiempo, hay algo que, evidentemente, o compraron juntos o hubo una movida de dinero, la cual Pampita no quiere que Moritán saque tajada. Desde el 20 de septiembre hasta acá. Igual. Hay que estar atentos al 20 de septiembre. Claro. Moritán hizo un comunicado que puso hace un tiempo. No, 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 no. Pampita llama a sus abogados y le dice, ¿qué hago con esto? Los abogados le dijeron, salí a aclarar el día que te separaste. Bien, bien, bien. Pampita dice, yo me separé el 20 del 9 y a raíz de eso, asesorada por sus abogados, pone todos los chats para dejar en claro que el 20 de septiembre se separó. Fue una cuestión de una movida judicial. Pero se separaron de hechos, ellos están casados. El día que deciden separarse juntos fue el 20 de septiembre, esto queda claro, por lo que después Roberto García Moritán sale a poner otro comunicado. Esto me lo cuentan de primera mano y que eso se lo asesoraron a Pampita para que hace un tiempo Roberto no pueda sacar tajada de nada y el 26, efectivamente, ella inicia el trámite de divorcio. Este divorcio va a ser un quilombo total. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque sí, porque me dicen que... Que él va a intentar quedarse con algo. Del lado de Pampita me dicen que ella espera que él colabore. Del entorno de Pampita, por lo menos del lado legal, están preparados para una contrademanda de Moritán. Primero que le desapareció la guita de la caja fuerte, que él se va a agarrar de eso. Y segundo que a Milagros Brito no le fue fácil sacárselo de encima. Con intervenir el padre, que fue el que puso la guita. Pero este ya se está hundiendo. Porque él amenazaba con contar y contar cosas. Otra de las cosas que pasó, hoy la mamá de Moritán la llamó a Pampita. Ah, sí. Y le pidió bajar las aguas y que lo estaban destrozando al hijo mediáticamente. ¿Sabes lo que le contestó Pampita? Andá a la... No voy a parar hasta hacerlo mierda. Ah, bueno. La amo. La amo. Bueno. Pero el tupé de la señora... Por eso está guardando silencio. En un momento vas a venir... El tupé de esta señora, el pibe hizo... Pero desmanteló un ministerio. Chorió... No son 384 ñoquis. Parece que son 700. Ah, más. Hoy llamé un abogado y presentó una denuncia con los 700 nombres. Ah, una locura. ¿Por qué? Hoy se nos presentó una denuncia nueva. Él dijo que iba a explicar uno por uno. No paró de garcharse todo y faltarle el respeto. Y la señora le pidió bajar las aguas. No, y aparte si ya viene con antecedente. No, porque Brito... Chico, cuando uno se manda cagadas... No le gustan los escándalos a esa gente. No los quiere ni les interesa. Bueno, que se fije el hijo que tiene. El escándalo no lo hizo Pampita, ¿eh? No, no, no. No, no. Estaba perdido de la anterior. Que ella decía no lo conocía a nadie, no pasó nada. Bueno, esa gente muchas veces resuelve para que no se sepa. No, pero digo... Justamente porque no le conviene ni siquiera que se sepa. No tuvieras casado con Pampita. A él no lo afectaba. Ella por ahí quería ya liberarse de... Digo milagros. Sí. Pero en ese momento a él no lo afectaba porque nadie se iba a poner a hablar de él. Ahí en Chile estaban diciendo que Pampita había exigido un programa propio para hablar. Eso es mentira. Colegas chilenos no les crean a los argentinos. Es mentira. ¿Me hace Pampita bailar a golpear un canal? No, yo hablo pero sin algún programa. Para mí está bien que Pampita no hable porque está tan caliente que en este momento... Ah, está esperando. Para mí está esperando. Se va a bajar un poco la cantidad. Me parece que también aprendió mediáticamente hablando cómo se manejan estas cosas. ¿Saben quién va a estar con Susana? ¿Quién? ¿Este domingo? Me enteré por ahí. ¿Vos? A ver, escribíme. Yo sí sé. Mirame. No me puedo... ¿Se escuchó? ¿Con quién? Ah, no se escuchó. También lo sé. En un ratito lo vamos a contar. Ah, ¿son dos personas? En un ratito vamos a ampliar los invitados. Ahí mandé. Varias cosas. Pero, ¿tenemos Chile? Está Cecilia. Cecilia, ¿cómo te va? Ángel, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, veía un poquito hoy a la mañana el fragmento del programa de ustedes, donde pasaban esta exclusiva con Pampita, que es la primera vez que habla, porque acá habló nada prácticamente más que mostrar los chats. Por Instagram no habló con la prensa, dijo que no iba a hablar con ustedes. Se soltó un poco más porque ya está haciendo... Viajó en realidad por trabajo, ¿no? Está haciendo una campaña allá de un shopping muy conocido. Exactamente. Está haciendo una campaña para un retail muy famoso, una tienda donde también Cecilia Boloco fue de rostro muchos años. Estuvo grabando ayer, hoy día, y ya mañana regresa a Argentina, Pampita. Ajá, ajá, ajá. Mira, con Boloco. Esa campaña la hacía siempre Boloco, en realidad, ¿no? Sí. Cecilia Boloco tenía además una línea de ropa, de perfume, que diseñaba ella misma, pero ya no sigue en esa empresa. Se fue hace poco y me imagino que, claro, Pampita llega un poco a tomar su lugar como rostro de esta importante compañía de retail. Me llamó la atención que ustedes en el programa, no hay que decirlo, comentaban esto, que divina, Pampita nos habló, porque Vicuña no nos habla. ¿Por qué no les habla, Benjamín? Históricamente, no es algo nuevo, pero Benjamín Vicuña no tiene una buena relación con la prensa chilena, sobre todo con la prensa de farándula. Ha tenido episodios bastante polémicos con la prensa, de responder mal, de ser maleducado incluso en algunas ocasiones. No nos llegó todo eso. Por eso nos sorprende mucho cómo él habla con ustedes, no tiene ningún problema, sale de los lugares donde se está haciendo una obra, sale, conversa, se ríe, habla de todo. Acá es un amor, simpaticísimo. Eso no sucede para nada. Claro, acá está simpaticísimo, nos habla de todo, elude obviamente el tema Pampita y Morita. En una época no fue así igual. No, al principio, cuando fue lo de la China, estaba más complicada la cosa, pero después entendió que si no se defendía solo, lo iban a churar. Y allá entonces no hablan nada. No, nada, nada. No le conocen la voz. ¿Qué le hicieron, pobre Benjamín? Cuando pactamos entrevistas que tienen que ver con su trabajo, queda explícitamente contemplado que no se pueden hacer preguntas sobre su vida personal. Ah, igual acá no da entrevista en programas, tampoco te creas que habla tanto. Son preguntas robadas en la puerta del teatro. No, pero va a programas, ha ido a programas. Pero no le gusta hablar de su vida personal. Bueno, es que ciertas preguntas no le gustan, pero... Pero eran escándalos de infidelidad. Digo, ¿por qué se enoja? Porque una cosa es una opinión, y otra cosa es que Benjamín se la haya mandado todo el tiempo y le descubrían los chanchullos. Los chanchullos. Es que pasa un poco acá que Benjamín Vicuña tiene un historial de infidelidades anteriores a Pampita. Ah, sí. Ah, 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 ah. Él estuvo emparejado con conocidas actrices nacionales y me atrevería a decir que el 99% de sus relaciones terminaron por infidelidades. Entonces, obviamente, hay una relación con la prensa que es tirante. Claro. Claro. Bueno, de hecho, la relación de Pampita y Vicuña comienza así, ¿no? Primero se la vincula con Manguera, Valenzuela. Sí, claro. Hace muchísimos años, pero bueno, no era esa la relación que finalmente se iba a dar. Era con Benjamín y ella todavía estaba casada con Barrantes, porque Barrantes después dice, me fue infiel. Sí, 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 adulterio. Fue infiel, claro. Y habla del embarazo, inclusive, también, ¿no? Así arrancó toda esa historia, que por ahí ya los más chicos se olvidaron. Sí. Pero no sabía que tenía historial de infiel también en Chile. Lo tiene, lo tiene, muy antiguo. Bueno, nosotros entendemos también que él ahora, su fuente laboral es argentina. Obvio. Vive allá y obviamente tiene que tener una relación diferente con ustedes. No así con Chile, que viene muy poco, trabaja con casi ninguno. Bueno, igual puede ser amable. ¿Y por qué dejó de trabajar allá? Yo creo que es más rentable trabajar para él en Argentina, internacionalizó más su carrera. Sí, trabaja mucho en España él también. También. Lo que pasa es que él en un momento trabajaba con un manager que trabajaba con Gonzalo Valenzuela, con Pampita, en su momento también la representó aquí en Chile, y él es muy de llevar artistas y su elenco a España. Ahora terminó las patadas con Pampita, su representante, porque era el que le cubría las cositas a Enja. Sí, de eso nos extrañó mucho que hace un par de meses dejaron de trabajar juntos. Y era muy raro que ellos dejaran de tener ese vínculo, porque como bien tú dices, él era un protector férreo de su vida privada también. También, también. Es verdad, lo recuerdo, todo ese episodio y todas esas charlas con ellos. Y Pampita, ¿qué onda ya? Lo que sabemos de Pampita es que... No, pero digo, es una mujer querida, trabaja en Chile bastante, más o menos. Sí, de hecho ella anticipó ahora en la cuña que nos dio Cortita en el aeropuerto, que esto era el primero de varios trabajos que pretendía hacer en Chile, que se venían proyectos bonitos. A mí me da la sensación de que, como ella está con su tema personal en Argentina, querrá pasar más tiempo acá, ella se lleva muy bien con la mamá de Benjamín Vicuña, tiene muy buena relación, pasa largos tiempos en la casona. Ustedes saben que la mamá de Benjamín Vicuña está casada con uno de los hombres más millonarios de Chile, digamos. Entonces, obviamente, tienen un muy buen pasar. Pampita pasa mucho en su campo, en su casa. Entonces, tiene afectos acá y tiene muchas amigas también. Ayer se juntó al gozar con esas amigas. Ella vivió allá mucho tiempo. Obviamente, todo el mundo sabe la historia. Sí, sí, tiene afectos acá. De hecho, yo cuando estalló el conflicto de Pampita ahora y Roberto García, me contacté con las amigas de ella que estaban muy preocupadas, sus amigas chilenas, incluso pensaban en viajar. Pero como ya estaba planificado el viaje de Pampita esta semana, decidieron esperarla acá. Claro. De hecho, ella, claro, se va del país con Benjamín y se instalan un tiempo en Chile. Sí, te voy a hacer. Y crían a los chicos allá también. Sí, ella trabajó en televisión acá también. Digo, la deben querer mucho porque para que esta tienda tan importante la elija como la cara. Seguro. Después de Boloco, que a Boloco, no sé, como que la... Es muy querida y tiene una imagen impecable. Por eso no le convenía seguir con García Moritán porque pierde un montón a todo su valor que lo construyó sola, que es su imagen. Pero por eso, digo, es re importante que una tienda de Chile la elija porque no es chilena, es argentina. Pero vivió mucho en Chile, la quieren mucho el chileno. Claro que sí. La quieren mucho y la gente, sobre todo las mujeres, empatizan mucho con su historia. Con su historia de Blanquita, claro. Sí, y cómo otra vez le son infiel a Pampita. Es como cómo otra vez se repite la historia, no lo pueden creer. Con cual. Igual Pampita siempre ha sido personaje independiente de su relación con Benjamín Vicuña. Cecilia, tu hijo te está volviendo... Hijo o hija, te está volviendo loco. ¿Qué quieres? La boteja de Colocicla. La boteja molaba. No sufra. La boteja de Colocicla, perdón. ¿Qué quiere la botella de qué? ¿Color? Sí. Colocicla. De color rosada. Está enloquecido. ¡Color! ¿Queremos ver? ¿Es una nena o nene? Va a cumplir tres. Pero habla más que todos nosotros juntos. Bueno, puede ser panelista dentro de un tiempo. Sí, como la mamá. Cecilia, quería preguntarte porque también te ascendió una información de que parte de la casa de acá, de Barrio Parque, la paga la familia de Benjamín y que Pampita se habría juntado con la mamá de Benjamín, que su marido, que es una persona de mucha plata, para arreglar de nuevo el tema de la plata para ajustar unas cosas. Yo tengo entendido que el tema de la plata y Pampita y Benjamín nunca ha sido un problema. Ese problema fue con China Suárez, pero con Pampita nunca ha sido un problema. Sí, ¿por qué con China Suárez? ¿Qué pasó? Porque la mamá de Benjamín no tenía una buena relación con China Suárez, no le gustaba. Y claro, es obvio. Que asmo así Pampita. Ok. No, si la quiere tanto a Pampita era lógico que no la quisiera en China. Claro, claro. Vamos a ver lo que dijo Benjamín, porque acá habló, va a los programas, habla ocho horas, no te quiero, pero no te quiero gastar, pero no para de hablar acá, Benjamín. Vamos a ver lo que dijo ayer con Maulleri, el director de Caras, estuvo hablando con él, habló de Pampita, habló de la prensa, también vamos a escuchar qué decir. Es el 9 de agosto del año 2005, exclusivo, la modelo, y ahí chiquitito dice Benjamín Bicuña, en el aeropuerto de Santiago, tras compartir un fin de semana juntos. El romance de Pampita y el galán chileno, y ahí empezó la historia, y ahí empezó el amor, y ahí empezó a hacerse conocido Benjamín. ¿Qué recordás de ese momento? Tan particular, ¿no? No, recuerdo una invasión muy grande de mi vida privada, recuerdo una sensación de sentirme vulnerado, violentado, y la verdad que no tengo ninguna... Un buen recuerdo. No, ningún buen recuerdo. Si tengo que pedir disculpas, te pido perdón, viste que el perdón es importante, pasaron muchos años, te pido disculpas a esta etapa, pero si no lo hacíamos nosotros, lo hacía otro, viste lo que es. Igual es cierto que, y ahora hablo en serio, el periodismo argentino es distinto al chileno. Sí, claro. Y yo pongo que habrá sido como para vos. No sé si te acostumbraste al lenguaje... No, hay cosas que uno no se puede acostumbrar, ¿no? Hay cosas que uno no se puede acostumbrar, pero sí, efectivamente el periodismo y la forma y la eosincrasia chilena y argentina es muy diferente. Yo ya era actor, trabajaba en televisión, pero nunca estuve ni cerca de convivir con, en este caso, una foto robada o un paparaceo. Claro, un lenguaje distinto. Que es algo que... De invasión total. Sí, que es algo que a veces, creo yo, creo, quizás porque también he tenido la suerte de poder evolucionar mi carrera y no sé si sigue existiendo de esa manera también, ¿no? Yo creo que con las redes... Es como que evolucionó todo, porque evolucionó para bien o para mal, pero en algún momento éramos... se armaba como una especie de... casi de pugna por velar esa privacidad que era violentada o era, de alguna manera, había una invasión por parte de, en este caso, un fotógrafo. Y luego, los tiempos cambiaron y hoy, los mismos, las mismas personas, me incluyo, hago una foto desde mi comedor un domingo comiendo con mi familia y la comparto con millones de seguidores. Bueno, ahí estaba la palabra de Benjamín. Parece que nosotros lo tratamos mejor que ustedes. O no le descubrimos todo. Nosotros no lo tratamos mal tampoco, pero sí, en Chile son mucho más sensibles con el tema del espectáculo y de la farándula, y yo me atrevería a decir que es medio... es menos descarnada de lo que hacen ustedes, pero... Yo creo que sí, la verdad. Pero sí, como un medio más pequeño, es mucho más sensible. Claro. A mí mi cuña era de esos personajes en algún momento intocables, como que... lo conversábamos, tenía un círculo de hierro, un actor de primera línea... Pero que siempre estuvo en el ojo de la farándula, porque les contaba, sus parejas eran mediáticas, compañeras de elenco. Es algo que él repite mucho como patrón, parece esto de involucrarse, o lo hacía, con compañeras de elenco. Entonces, siempre era noticia. Claro, claro. O sea, tuvo muchas novedades actrices. Varias. Varias. ¿Y con todas terminó con cuernos? ¿Salió como loco? ¿Salió como loco? Sí, se habló de eso, pero también es como deporte nacional, involucrar a Cecilia a loco como un sostero codiciado. Claro, bueno, Cecilia ha salido con mucho. El año pasado grabaron un programa juntos y hablé con alguien que estuvo ahí y sí. Pero sí, se comentaba mucho eso. Sí, sí, que tuvieron una historia. Mirá vos. Pero acá nos habla de todo, la verdad, ahí se sentó. Le pusieron la tapa de caras, que era justamente la del escándalo, ¿no? Porque era la confirmación de ese romance. Por eso yo les decía... Allá se les para y se les va. Acá se quedó y habló. Benjamín, ya son los argentinos y Pampita nos hablan los chilenos. Se invirtieron los papeles. Teníamos un programa binacional, no sé, para que me hablen los dos. Igual la respuesta a Maugieri no fue demasiado agradable. No, no estaba contento. Se acordaba muy mal, que fue uno de los peores recuerdos. Sigue para adelante y no le importa nada. El paparaseo le encanta. Pero se contradice con lo del Martín Fierro, dijo lo opuesto. No, bueno, el Martín Fierro dijo, Argentina me dio un amor. Claro, me dio un amor. Pero no, no, bueno, pero... Pero fue esa etapa de la revista, que se sintió violentado. Con esa etapa. Y la China allá tuvo el mismo efecto que Pampita. Digo, Pampita se hizo famosa por Benjamín, obviamente. La China hizo trabajo de allá, la quieren, no la quieren, qué onda. Trabajó acá en televisión, fue jurado de un programa de talentos, pero no pasó nada, no tuvo ningún impacto. Obviamente la trajeron como la nueva novia de Benjamín Picuña y tenía como esa novedad. Todos queríamos conocerla. Empezaron las inevitables comparaciones con Pampita. Pero efectivamente, yo me atrevería a decir que los chilenos son Tim Pampita. Porque la conocieron a la China, claro. ¿Y cómo era su relación con la prensa allá? Acá nos detesto. Cero relación. Yo recuerdo haberla visto en el lanzamiento del programa, donde fue amable, contestó preguntas, pero nada más. Ok, ella también tiene su historial acá, pero bueno, ya no les interesa. Estás en el 7. ¡Gracias! ¡Gracias!